Para iniciar el debate, agradeciendo por supuesto sus opiniones, queremos consultarles si ustedes consideran que el sistema judicial dominicano presenta debilidades y yo además les pregunto que cuáles serían, para que puntualicemos y tratemos de ser específicos además de si es posible, como siempre lo pedimos en esta mesa, tratar de ir un poquito más allá, dar la solución, el camino. Mira, yo voy a hablar de primero porque siempre dejo hablar a lo demás y al final no me voy a hablar, y dejo que nosotros... No, no, yo voy a hablar de sistema judicial. Sí, pero ella dijo, la pregunta de ella fue, si tú vas a hablar de las debilidades... Le doy a la dama que hable. Bueno, si me permite... Perdón, vamos a llevar el orden. Vamos al tema de la dama, vamos a dejarle a Josefa. No, por dama no, díganle a ustedes. Josefa, eso es una táctica viratoria. Sí, claro. Eso es así, bueno, mira, fíjate. Debilidades que tiene el sistema judicial en la República Dominicana. Los procedimientos, en el abordaje de los procedimientos... ¿Qué consta? Yo no soy abogada. Yo soy el pueblo dominicano que mira y se queja de las cosas que pasan en este país, en estos momentos. Los procedimientos, cuando se asumen los casos. La calidad y la valoración de los casos dependiendo de dónde venga. O sea, discriminación en los mismos. El tratamiento que le da a las denuncias de corrupción administrativa o cualquier otro tipo de corrupción, llámese narcotráfico o cualquier otra modalidad. La valoración también que le da y el manejo que se le da a las violaciones de los derechos. Otra debilidad que tiene la justicia dominicana. El tráfico de influencia. El pago de peaje. Y todas son cosas que dañan los procedimientos y dañan también lo que es la autoestima del dominicano que siente que en este país ni hay derechos, ni se respeta nada. Y que uno dice, bueno, yo quisiera estar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pues tú eres un ciudadano de tercera categoría, de quinto, de sexto, pero por lo menos tus derechos son respetados mejor que en tu propio país, la República Dominicana. Donde tú ir, por ejemplo, lo primero es que hasta las cárceles, donde envían a las personas a las cárceles, están también salpicadas de manipulaciones y tráfico de violencia por un mismo delito. ¿Cómo es que hay personas que se envían a una cárcel donde están en un restaurante, por ejemplo, o están como si estuvieran en un cuarto de hotel y demás, sin embargo, a otros infelices hijos de nadie lo tienen pudriéndose dentro de la más ignominiosa estilo de vida? Entonces, yo creo que es real, efectivamente, en Dominicana no existe una justicia digna y por tanto se violentan nuestros derechos y los procedimientos también están íntimamente salpicados de corrupción. Yo creo que para poder darle paso a ustedes, yo creo que con una síntesis muy rápida, aquí hay un tema de dilación, del tiempo que duran los procesos. Es el principal problema que tiene la gente común. Fíjense ustedes que cuando una persona tiene un accidente de tránsito, le dice al otro, pongámonos de acuerdo nosotros, yo no voy para el seguro, o yo no voy para la... Ya le dicen corte, ya que usted habló en Dominicana. Aquí la gente le ha perdido el crédito a cubrir a justicia porque una justicia tardía es una justicia denegada. Cuando usted tiene un conflicto de cheques, que es el más común de toda la clase media, que alguien te paga con un cheque, te debe, duran dos y tres años para cobrar su deuda. Cuando tiene una factura que te la pagó una persona en tu negocio, esos negocios pequeños sobre todo, tres años una demanda en cobro de pesos para que eso pase en primera instancia. Hay un proceso de cansancio, de agotamiento del pobre, del infeliz, que se jarta de ir a dos, a tres, a cuatro audiencias, que tiene una audiencia cada tres meses. Usted deposita hoy un recurso, le aceptan el recurso y le ponen audiencia para tres meses. Pero la conciliación, la conciliación es una parte también del proceso entre los que están en conflicto. Pero tú ahora, te la reenvían porque un juez no fue, porque un abogado no fue, porque no fue un fiscal, tres meses más. Y ese infeliz se pasa un año y medio para ver a un juez que le diga algo. La verdad que el principal problema es la dilación, y obviamente el más difícil de todos, es la falta de probidad en consecuencia de lo que usted decía. No hay probidad en la judicatura de hoy. Es la verdad. Ahí hay una gran situación que pone de frente al más infeliz de los dominicanos. Porque el que tiene con qué pagar a un buen abogado, lo hace y se toma sus dos, sus tres años esperando, porque tiene la solvencia económica. ¿Y cuánto cuesta un buen abogado? A los seis meses, al año y medio, usted no lo ve más porque el cansancio, el hambre, el agotamiento, la falta de justicia, lo cansó, lo venció. Mira, nosotros no podemos generalizar. Yo creo que generalizar es injusto. Y ya que estamos hablando de justicia, no podemos generalizar. Yo creo que en ese sistema de justicia hay muchos jueces profesionales, buenos, serios, que trabajan. Eso no se discute, eso es así. Pero estamos hablando del tema de la justicia y no podemos ni politizarlo, ni personalizarlo, porque ahorita en su comentario, Sergio Elena lo personalizaba. Es decir, va un poco más allá. Él es el presidente de la justicia. No podemos descartar que Mariano Germán, que tiene todos los méritos para presidir la Suprema Corte de Justicia, como lo tuvo su veroiza y como lo tuvieron los demás presidentes de la justicia, pero no era el abogado del presidente de la República, ni ven salieron de las filas de los partidos, ni el procedimiento que se establece para la selección de esos jueces. Es decir, que él cumplió y es un magistrado abogado que sin cuestionamiento, desde el punto de vista familiar, yo aquí estoy defendiendo, no solamente... El fue lector legalmente, ahora bien. No, no, pero no... Es que no podemos politizarlo ni personalizarlo, porque también él es presidente de un sistema donde hay una gran cantidad de profesionales, de jueces, que día a día administran justicia, que no hayan sentencia, como tampoco nosotros podemos... Claro, como también los miembros de las altas cortes, que también fueron elegidos de una manera manipulada. ...nosotros no podemos llevar a generalizar de que todos los diputados... Pero yo creo que la generalización, la politización y la personalización lleva a que los que están frente a su pantalla, pues también cuestiona... El problema es que con la designación de él, y cuando todo asignan al frente de la justicia, a la abogada del presidente de la República, el tema de la justicia fue legal. El problema es que quiere ser un problema ético, el problema es que se puede saber la vengación, pero claro, oye, ahí es que comienza el problema, la politización de la justicia, y comienza con él, que es el presidente de la justicia. Hermano, pero perdóname, para yo decirle lo que usted dice, él es legal, ahora bien, él está imposibilitado, imposibilitado por su elección propia.